de objetividad para analizar los eventos que definen en el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. La siete de la mañana con ocho minutos, ¿Qué tal? Buenos días, es martes, hoy llegamos ya a la mitad del mes de junio, quince de junio de dos mil veintiuno, día de deportes también, ya en las afueras del monumental Estadio Cuscatlán, la venta de camisas de la azul, para que los aficionados que prefieran ir al estadio lo hagan bajo las medidas biosanitarias, ojalá y no tengamos repercusiones, ya las autoridades del Ministerio de Salud han anunciado que hay incremento de casos, así es que debemos ser muy cuidadosos a la hora de decidir qué sitio vamos a visitar. Aquí en Punto de Vista, gracias a Neurobión, su efectiva combinación de vitamina B hace posible cuidar nuestro sistema nervioso, está con nosotros hoy en la cabina azul de la poderosa YSKL, Héctor Silva, es concejal de la alcaldía municipal de San Salvador, por el partido Nuestro Tiempo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Bien, buenos días, Nery, un gusto estar aquí con usted, y un saludo a todos los radioescuchas, especialmente a las y los capitalinos que nos acompañan. Muchas gracias, Héctor, por compartir con toda la audiencia de YSKL, por quienes también se conectan a través de la transmisión del Facebook Live de la Poderosa, todo el trabajo que han articulado como integrantes del Consejo Municipal. Comencemos hablando, inicialmente había como un proceso de organización administrativa, han terminado ese proceso, lo están llevando paralelamente con las sesiones de trabajo y los acuerdos que van tomando, ¿cuál ha sido el ritmo de trabajo? Bueno, yo creo que aún falta trabajo por hacer, Nery, realmente la alcaldía se recibió, la recibió, la recibió esta administración en condiciones bastante complicadas, sobre todo con lo que respecta a la situación financiera de la alcaldía, realmente yo he tenido la oportunidad de ver números, flujos, estados de cuenta y la situación de la alcaldía era realmente precaria, habían deudas importantes en cuanto al tema de retenciones, habían deudas importantes en cuanto al tema de pagos a proveedores, especialmente a micro, pequeños y medianos empresarios, esas cosas se empezaron a solventar, pues en el primer consejo municipal a través de la aprobación de diferentes préstamos específicamente destinados a cubrir esas responsabilidades, pero sí creo que este primer mes, aunque sí se han tomado otras decisiones, viendo un poco más a futuro, ha sido para un poco ordenar la casa, porque definitivamente, y sabe, yo creo que todos los alcaldes dicen eso, todos los alcaldes que son de un partido diferente, dicen, el de la gestión anterior, me dejó, me dejó todo súper mal, pero ahora que yo realmente he tenido la oportunidad de ver la documentación y ver los números, yo puedo dar fe que la alcaldía estaba en un estado, sobre todo en lo financiero, muy precario, pero no solo eso, las dinámicas laborales, entre otras cosas, así que... Y usted desde antes, Héctor, recuerdo que conversamos en el marco de la campaña, y ya el candidato en ese momento de nuestro tiempo había hecho una investigación sobre la situación financiera, es decir, que le ha servido como para venirle dando seguimiento a este difícil momento que ha tenido la alcaldía. ¿Cómo ha estado, por ejemplo, en la documentación que revisan ustedes desde el Consejo Municipal, esto de la deuda con proveedores, la deuda para las cuotas o las cuotas laborales? ¿Qué es lo que pasó ahí, Héctor? Bueno, realmente deudas con proveedores son millones de dólares, habían deudas que nos encontramos, que estaban ahí, que eran deudas de hace dos años, deudas que iban desde los ocho dólares a pequeños proveedores, hasta deudas que eran millonarias. Con el tema de retenciones, pues, obviamente hay un proceso judicial abierto en este momento, en lo que respecta al trabajo del Consejo Municipal, sí hay información bastante clara y evidente de que sí hubo una retención de cuotas, de cuotas de AFP, de cuotas de Seguro Social, de cuotas al Ministerio de Hacienda, incluso cuotas que se retuvieron con acreedores privados, como bancos o prestanistas para viviendas. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? Pues no sabemos, porque la excusa siempre era decir, no nos han dado el FODES, la pandemia. Y es cierto, fue un momento económico difícil, pero entonces para mí la gran pregunta era, si realmente no hay fondos, ¿cómo es que la publicidad nunca paró en ningún momento? Entonces, yo creo que... Es cuestión de prioridades. Sí, había una situación económica difícil, pero también una cuestión de prioridades en cuanto a una forma de hacer política en la que se privilegiaba a la persona y no a la ciudad. ¿Y cómo funciona esto, doctor? No sé si el síndico les ha explicado, en el proceso que está abierto por esto de las retenciones de las cuotas, tanto laborales, de crédito. ¿Quién asume la responsabilidad? Decía el tribunal que eran más de 275 mil dólares, pero con los intereses casi llega al medio millón. ¿Asume una responsabilidad la municipalidad o es directa del exalcalde? Bueno, la responsabilidad la asume la municipalidad y, por tanto, las y los capitalinos, porque son quienes pagan. Es decir, la municipalidad ha tenido que sacar préstamos para poder pagar esas retenciones que quedaron pendientes, porque no había liquidez para pagar esas retenciones. Entonces, la responsabilidad, en términos prácticos, la asumimos todas y todos, porque esos préstamos que saca la alcaldía en este momento nos va a tocar pagarlos a nosotros. Pero había que pagarlos, primero porque es lo legal, pero segundo porque es lo correcto, ya que estas son personas que habían hecho su trabajo y que tenían derecho a estas prestaciones y que no se les dio. En cuanto a la responsabilidad, esta es la responsabilidad práctica. La responsabilidad legal, pues, tendrá que dirimirse en tribunales a través del proceso que tiene abierto el exalcalde. Sí. Y hablando de esto de liquidez de la alcaldía, ¿cómo está actualmente? Decía Héctor en la parte de introducción que hay, digamos, una ingresos, pero también la alcaldía tiene un fuerte compromiso financiero. Sí, bueno, en temas de liquidez se han tomado bastantes decisiones financieras que yo creo que le van a permitir a esta administración tener la liquidez suficiente como para poder sacar adelante proyectos importantes, porque no sólo se le aprobaron en el primer mes de gestión préstamos para que se pudieran pagar deudas a proveedores, para que se pudieran pagar esas deudas en retenciones, sino que también se hizo una reestructuración a las titularizaciones o a la titularización de la alcaldía, que eso le permite a la alcaldía consolidar la deuda en un solo préstamo, pagar una cuota más baja y tener más liquidez. Entonces, ahorita todavía están en procesos de desembolso y en procesos de afinar los detalles de los préstamos, pero yo creería que ya en las próximas semanas pues esta administración tendrá toda la liquidez que necesitan, no sólo para responder a los temas coyunturales, sino también para avanzar proyectos importantes que puedan estar en procesos. En esto de la titularización, usted como concejala lector emitió, emitieron un comunicado cuando se logró este acuerdo. ¿Bajo qué condiciones se hace esta reestructuración de la titularización? Bueno, primero se hace bajo la condición y es la misma condición que se aplicó cuando se aprobaron los préstamos, por ejemplo, con los préstamos, que fueron tres préstamos por un total de 22 millones de dólares, una de las condiciones que se puso ahí. Era, por ejemplo, que ese dinero se utilizara para pagar a pequeños, medianos, a micro, pequeños y medianos proveedores, pero que no se utilizara ese dinero, por ejemplo, para pagar cuotas o para pagar deudas que tienen que ver con el mercado cuscatlán. Fue algo que, fue una concesión, fue algo que yo pedí y pues que fue aceptado como parte de las discusiones que tuvimos, porque obviamente pues ese es un contrato que ya la Corte de Cuentas ha dicho que tiene muchos vicios de forma y de fondo. Pero en el caso de la titularización, lo que nosotros buscábamos era una titularización que fuera fiscalmente responsable en el sentido de que la alcaldía genuinamente tuviera la capacidad de pagar eso en el largo plazo y que le diera suficiente liquidez a esta administración para poder también, no sólo, como le digo, no sólo cumplir con los compromisos en el corto plazo y tener esa capacidad operativa, sino que realmente poder invertir en la ciudad. Entonces esta titularización se hizo bajo la condición de que hubiesen, y esta administración estaba en la misma página en ese sentido, que hubiesen inversiones importantes en las comunidades, sobre todo en temas de vulnerabilidad, como estamos viendo en estos momentos con el tema de las lluvias. Entonces por ahí va un poco el deseo de hacer esa titularización. El contrato del mercado cuscatlán con esta intervención de la Corte de Cuentas que ha rendido el informe, Héctor, ¿no está funcionando este mercado? ¿Ustedes como administración municipal, qué decisiones podrían tomar a futuro sobre este contrato? Pues entiendo que sí, el mercado no está funcionando, tiene años sin funcionar, creo que ha sido sin lugar a duda una de las inversiones más torpes que se han hecho desde la Alcaldía Municipal de San Salvador, no sólo por la falta de funcionalidad, sino que por lo caro que es. Esas dos cosas realmente hacen que sea una mala inversión. Entiendo que el alcalde y su equipo están haciendo una revisión de este y otros contratos que son bastante grandes, ya sea para poder readecuar las condiciones o para hacer una revisión acerca de la viabilidad de estos contratos en el futuro. En mi opinión, el mercado cuscatlán no debería ser, nunca debió haber sido y es un caso de corrupción. Y esta revisión deberá pasar por el consejo, una vez el equipo técnico haya junto al alcalde haya hecho la revisión, el informe debe ser conocido en una sesión de consejo. Sí, depende, creo que eso depende de las medidas que quiera tomar el alcalde a partir de su revisión. Yo espero que él tome medidas para poder mejorar las finanzas de la alcaldía en cuanto, en lo que respecta a estos contratos, porque también está el contrato de iluminación, que es un contrato bastante grande, está este contrato del mercado cuscatlán. Entonces yo espero que se haga esa revisión y que él lleve propuestas o iniciativas al consejo municipal para poder reducir la carga que tiene la alcaldía y las y los capitalinos a partir de estos contratos. Existe la posibilidad de que él decida dejar esos contratos tal y como están, pero yo esperaría que ese no sea el caso, porque está claro que esos contratos no están en el mejor interés de la ciudadanía, sino que de quienes lo firman. Así es. ¿Y cómo está la agenda de trabajo? Héctor, ¿cuántas sesiones hace el consejo municipal? ¿Hay algún mecanismo para tener acceso a las sesiones de trabajo del consejo? Bueno, usualmente se hacen cuatro sesiones de consejo municipal al mes. A veces hay sesiones extraordinarias. De hecho, hace poco tuvimos una sesión extraordinaria para ver el tema de una donación de un pedazo de un área protegida al Ministerio de Obras Públicas que está buscando terminar una obra o terminar parte de una obra ahí en la Avenida Jerusalén. Ah, el proyecto de las rampas, ¿verdad? Así es. Entonces, a veces, con temas especiales como ese, se hacen sesiones extraordinarias, pero usualmente son cuatro sesiones al mes. Una sesión por semana. Así es. Desafortunadamente, todavía no no hay, pues, acceso abierto e irrestricto a los medios de comunicación y a la prensa, que es lo que a mí me gustaría y es a lo que yo aspiro. Espero que en algún momento se puedan ir abriendo más espacios para los medios de comunicación, pero hasta el momento, este, sí, sí ha habido transparencia en el trabajo del consejo municipal, en el sentido de que, por ejemplo, por lo menos yo he tenido acceso a toda la documentación que he necesitado para tomar mis decisiones, para emitir votaciones, y luego yo he tenido libertad de poder consultar o compartir esa información, como yo mejor lo he considerado. Así es. Hay estos acuerdos, por ejemplo, este proyecto del que nos habla para compartir responsabilidades con la alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán, ese proyecto, ahí participan los dos municipios, ¿verdad? Bueno, este proyecto, el Ministerio de Obras Públicas quiere, hay tres rampas, actualmente hace falta una cuarta rampa, es un proyecto de alrededor de cuatro millones de dólares que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, pero para hacer ese proyecto ellos necesitaban que la alcaldía de San Salvador y la alcaldía de Antiguo Cuscatlán hiciesen una donación de este terreno, que es parte del Bosque de los Pericos, al Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, esta era un área, es un área protegida por el Ministerio del Medio Ambiente por diversas razones, pero sobre todo porque es un área de recarga... Hídrica. Hídrica, así es. No exactamente el área donde se quiere talar, pero obviamente se sabe que si hay un área de recarga, mientras más árboles hay en los alrededores, más agua llega, ¿verdad? Entonces, en un primer momento yo voté en contra de hacer la desafectación porque creía que no se habían presentado las garantías necesarias en cuanto a temas de mitigación y de reforestación para poder hacer ese proyecto. Después de haber votado en contra, yo tuve la oportunidad de reunirme con representantes del MOP, hacer algunas sugerencias acerca del proceso de reforestación y se llevó a un acuerdo en el cual, pues, se va a reforestar en un área aledaña, en una proporción de 10 árboles plantados por cada árbol que se va a talar. Y era importante hacerlo en un área que fuese cercana porque a veces usted puede deforestar y decir que va a plantar mil árboles más y plantarlos en lugares aislados y entonces igual, por más que usted plante los árboles, le hace daño al ecosistema. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues, se logró la meta de reforestación que se había plantado, yo creo que se iba a hacer, se logró reducir también la cantidad de árboles que se va a talar. Ah, sí. Se iban a talar 450 y ahora ese número ha bajado alrededor de 280, casi un 40 por ciento. Y pueden parecer números pequeños, pero los árboles en estas áreas específicamente son muy delicados. Entonces, era algo, era un proyecto grande, es un proyecto importante, pero era algo que no se podía aprobar, o por lo menos en mi caso yo no podía dar mi voto, a menos que existiesen esas garantías, pero afortunadamente se han abierto y realmente debo decir que eso ha sido algo que ha sido así durante toda esta administración en lo poco que va en el mes y medio. Han establecido espacios de diálogo que nos han permitido llegar a estos congresos. Sí, este proyecto de desafectación para su aprobación en la sesión del consejo se requiere la mayoría calificada. Así es. La mayoría de acuerdos que han tomado ustedes van por esta línea, ¿verdad? Los acuerdos, por ejemplo, que tienen que ver con temas de financiamiento tienen mayoría calificada y los acuerdos que tienen que ver con la donación de un inmueble o deshacerse de un inmueble municipal también requieren mayoría calificada, es decir, 11 de los 14 votos que están en el consejo municipal. Yo siempre y cuando he tenido el espacio de dialogar, de expresar las inquietudes que tengo acerca de diferentes propuestas, cuando existen esos espacios de diálogo, yo creo que eso es algo muy importante en la política nacional en este momento y la alcaldía de San Salvador es prueba de ello. Cuando existen espacios de diálogo, yo no siempre, es más, la mayoría de veces no estoy de acuerdo en las propuestas tal y como llegan, pero cuando existen espacios de diálogo en los cuales se pueden buscar concesiones, en los cuales se pueden expresar diferentes puntos de vista, se puede llegar a la mejor solución y este caso de Les Pino es un ejemplo perfecto de eso. Yo no estaba de acuerdo a un punto que ni siquiera me abstuve, yo voté en contra. ¿En contra? Pero después de que... ¿Y hubo alguien, otro concejal que votara en contra, Héctor? No sé si votaron en contra o se abstuvieron, no recuerdo, dos de los concejales, tres de los concejales de arena, pero sí, sí hubo cuatro votos, el mío fue en contra, como le digo, no recuerdo si los de ellos fueron abstenciones o en contra, pero después de esa votación se abrió este espacio de diálogo para poder expresarle estas inquietudes a los representantes del MOP y a partir de ese proceso fue que llegamos a un acuerdo en el que se redujo la deforestación, se garantizaron las obras de mitigación y se garantiza también la obra que quería hacer el Ministerio de Obras Públicas. Así es, y bueno, los biólogos que nos sintonizan, Héctor, saben del impacto que tiene, como dice, haber reducido el número de árboles en una de las zonas que está muy cercana a esta área protegida, en el Parque de los Pericos, como le conocemos nosotros. Vamos a ir a una pausa, son las 7 con 25 de la mañana, hablamos aquí en Punto de Vista con Héctor Silva, concejal de la Alcaldía Municipal de San Salvador. También nos va a informar Héctor, después de la pausa comercial, sobre las acciones que se están llevando en el marco del plan invernal, la municipalidad de San Salvador, al igual que distintas alcaldías, enfrentan pues esta situación de la zona vulnerable. No nos cambie, regresaremos. Continuamos en la poderosa YSKL y nuestra transmisión en el Facebook Live de nuestro programa Punto de Vista mañana, un tanto todavía nublada, después de esa lluvia que se tuvo casi generalizada en gran parte de la zona oriental, central, y todavía también el occidente de El Salvador. Héctor Silva, concejal de la Alcaldía Capitalina, por el partido Nuestro Tiempo, nuestro invitado de hoy. Héctor, hablemos también de las acciones que desde el Consejo Municipal han debido articular por esto de lo que ya nos mencionaba, la situación lluviosa y las comunidades que están presentando situación de riesgo. Sí, bueno, primero, describiendo la situación, es una realidad, Nery, que San Salvador sigue siendo una ciudad incapaz de aguantar tres días de lluvia, dos días de lluvia. Hay muchas comunidades, de hecho, que a la primera noche de lluvia fuerte sufrieron estragos importantes, gente que tuvo que ser evacuada, gente que tuvo que dormir en albergues, y esto lo que nos dice es que evidentemente aquí hay problemas estructurales que generan este tipo de condiciones, y lo hablábamos antes de esto, pero hay un tema de un sistema de drenajes completamente obsoleto que contribuye a las inundaciones en la ciudad, hay poca planificación urbana sostenible, hay un tema de deforestación sistemática que también contribuye a esto, y también contribuye la mala costumbre que tenemos las y los salvadoreños de tirar la basura a la calle. Yo creo que esos son los cuatro factores principales que han causado básicamente el colapso de los sistemas de drenaje en San Salvador, y en ese sentido, yo creo que esta administración y esta alcaldía de San Salvador no tiene la culpa de lo que está sucediendo porque son causas estructurales, pero sí tienen la responsabilidad de trabajar articuladamente y plantear soluciones que sean oportunas, es decir, que respondan de forma rápida e inmediata, y que también sean sostenibles, que sean soluciones que nos permitan venir en el mediano y en el largo plazo. Hoy por hoy, y de hecho antes de que empezaran las lluvias, no es del consejo municipal, pero el alcalde, la alcaldía lanzó un plan, un plan invernal en el que estaban limpiando tragantes, limpiando quebradas y haciendo este trabajo, pues, preventivo, pero nos damos cuenta que por más trabajo preventivo que pueda hacer la alcaldía, si no se resuelven estos temas estructurales, estas cosas van a seguir pasando, porque las dos grandes tragedias son, en mi opinión, las comunidades más vulnerables, que son las que están cerca del río y que son las que, o que están en áreas en las que la lluvia causa muchísimos estragos. Próximas a quebradas, sí. Exacto, exacto, y también luego, pues, las inundaciones en la ciudad, no es posible que la ciudad capital de El Salvador, que está tratando en este momento de vender esta idea de modernidad y de avance tecnológico, sea una ciudad que no aguanta tres días de lluvia, porque está completamente inundada, y no es que las calles están complicadas, sino que están completamente inundadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la alcaldía ha tenido una reacción bastante oportuna, si usted se ha fijado, y es algo que podemos ver en redes sociales, cada vez que llueve hay trabajadores del sistema municipal de protección civil, de desechos sólidos, drenando calles, limpiando calles, limpiando quebradas, alcantarillas, tarías. Entonces, sí creo que la alcaldía está haciendo lo mejor que puede en términos de responder a esto. Pero de nada sirve, o de muy poco servirá esta respuesta tan oportuna, si no encontramos soluciones a largo plazo que nos permitan evitar este tipo de cosas. Sí, deberá entonces el Consejo Municipal de San Salvador, Héctor, buscar este tipo de soluciones, y como de, por ejemplo, el sistema de drenaje, ese será un megaproyecto. ¿Pondrá la alcaldía sola o será necesario articular con las autoridades de obras públicas o del gobierno central en general? Bueno, yo creo que esta administración tiene la gran oportunidad de resolver este problema. Creo que este debería de ser un problema, o es un problema prioritario para la ciudad y para la ciudadanía, debería de serlo también para la alcaldía de San Salvador, y en ese sentido sí creo que esta administración tiene una gran oportunidad de trabajar con las instituciones de gobierno, con el Ministerio de Obras Públicas sobre todo, y con ANDA, para darle una solución de largo plazo a esta situación, porque como yo repito, la alcaldía, y yo como concejal de oposición, lo puedo decir, la alcaldía está haciendo un buen trabajo en cuanto a la respuesta. Creo que tendrán que, será la ciudadanía quien decide si realmente a criterio de ellos eso es así. En mi opinión, se está haciendo un buen trabajo en cuanto a la respuesta, pero si eso no viene acompañado de soluciones a largo plazo, como mejorar el sistema de drenaje, como tomar en cuenta esto a la hora de seguir dando permisos de deforestación, y ese era uno de mis grandes temas con la votación del Espino. La votación del Espino fue el martes pasado, el día anterior, el lunes, había llovido, habían habido emergencias de deslaves, de inundaciones, y yo les decía en el Consejo Municipal, todos vimos cómo las y los empleados municipales de esta alcaldía tuvieron que salir ayer en emergencia a apoyar todas estas emergencias, las trabajadoras y trabajadores de desechos sólidos, la gente del sistema de protección civil, y nosotros venimos al día siguiente a dar un permiso para deforestar. Afortunadamente, como le digo, no fue el caso, y creo que todos en el Consejo son conscientes de la realidad que la ciudad vive en términos de vulnerabilidad, y se lograron alcanzar esos consensos, pero le digo esto porque ese tipo de acciones, de minimizar la deforestación, de tener conciencia ambiental, y también de la cultura, que las y los capitalinos podamos tener de no botar basura, son contribuciones grandes para evitar que las personas en las condiciones más vulnerables tengan que sufrir este tipo de éxitos. En los puntos de agenda que del Consejo Municipal, Héctor, por ejemplo, nos quedó pendiente este mercado del parque Ula Ula, el ex parque Ula Ula, lo han revisado, cómo va esa obra. Sí, yo sé que es, hay, hay, junto al mercado Ula Ula, hay bastantes obras que quedaron pendientes. Inconclusas. Sí, inconclusas, o por ejemplo, como es el caso del mercado Ula Ula, un mercado que ya está completo, pero que han habido algunos problemas en cuanto al funcionamiento, alguna gente se queja de que los puestos son demasiado caros, yo no he tenido la oportunidad de ver ese proyecto específicamente a detalle, pero creo que es específicamente ese tipo de cosas son las que se tendrán que ir evacuando ya en esta etapa, ya estamos a un mes y medio. Un mes y medio, ¿verdad? De haber asumido. Así es, de haber asumido, creo que este ha sido pues un tiempo prudencial para que la administración actual pudiese ordenar un poco las finanzas de la alcaldía, que es lo que han estado haciendo en este mes y medio, reorganizando, pero creo que ahora sí ya nos toca meternos en estos, en estos temas que también son importantes. Sí, la estabilidad laboral, Héctor, la han revisado ustedes, hemos visto algunos grupos que han hecho protestas, no sé cómo han visto porque hay una carrera, ley de la carrera administrativa municipal, pero esta ley también se debe establecer sus categorías, dicen los expertos. Así es, la ley tiene los parámetros que establece para hacer el proceso, para ver quién entra a este régimen de la ley de carrera municipal, quién no, y lo que sucedió en este caso es que en la administración pasada se hizo un proceso, pero este proceso lo empiezan el 25 de febrero, a tres días de las elecciones, la ley establece la necesidad de conformar una comisión que puede evaluar los diferentes perfiles, establecen la comisión y sólo le dan a la comisión un mes para evaluar más de 700 perfiles y aparte, la ley establece claramente de que este debe ser un proceso abierto, en el cual todas las empleadas y los empleados de la alcaldía de San Salvador tienen el derecho por ley, después de cumplir ciertos requisitos, como haber trabajado al menos dos años, entre otras cosas, de poder aplicar y ser parte del proceso. La administración anterior lo hizo por medio de listas cerradas, en la cual se le pedían a las jefaturas que entregaran las listas, entonces básicamente si tú no le caías bien a tu jefe o tenías un problema con tu jefe, no tenías acceso. Entonces este consejo dejó sin efecto ese acuerdo porque tenía muchísimos vicios de forma y de fondo y yo voté a favor de dejar ese acuerdo sin efecto, pero inmediatamente después propuse que se abra la discusión para conformar una nueva comisión fuera de tiempos electorales, que tenga el tiempo suficiente para evaluar los perfiles, para poder tener un proceso donde todas las personas de la alcaldía de San Salvador puedan aplicar y eso pues está en trámite y yo espero que pronto se pueda conformar esa comisión esa comisión para poder hacer el proceso de nuevo. Yo, algo que fue muy muy importante para mí explicarle a las y los empleados de la alcaldía de San Salvador fue que mi voto en ese sentido para dejar sin acuerdo, dejar sin efecto el acuerdo anterior, perdón, no era afectar a las personas que habían sido incluidas, sino ser justos con las personas que habían sido excluidas. Excluidas. Porque había muchas personas ahí que como su jefatura no las metieron en las listas, no pudieron participar y eso no es justo cuando vemos que se pierden la oportunidad personas que llevan 20, 15, 10 años sirviéndole al municipio de San Salvador. Pero eso, la integración de la comisión, por ejemplo, fue aprobada en el consejo, será algo que se va a estructurar orgánicamente para dar seguimiento y esto tendrá efecto a posterior. Son tres pasos, primero hay que iniciar la discusión, lo primero que se tiene que hacer es iniciar la discusión para conformar la comisión, luego conformar la comisión. Eso está pendiente. Y luego abrir el proceso, eso está pendiente. Lo que lo que se votó a favor fue de iniciar la discusión acerca de la conformación de la comisión, pero era lo más importante porque ya con eso queda abierto el proceso. Hoy por hoy el proceso está abierto y yo espero que, como le digo, pues que ahora que ya han tenido un poco de tiempo desde esta administración para ver los temas administrativos que le puedan empezar ya a poner un enfoque a este tipo de temas que también son importantes. Vamos a esperar lo que transcurra, Héctor, cerremos nuestra conversación de esta mañana con este tema del Bitcoin. Será que la administración municipal en términos financieros tiene valoraciones, también están dando seguimiento porque la ley pues espera se haga ya entre en vigencia en septiembre próximo. Sí. Bueno, a mí hay muchísimas dudas acerca de la ley Bitcoin, una de las, de las, de los establecimientos, de las disposiciones que existen en la ley, es que se pueden pagar impuestos y asumo que esto incluye tasas municipales, etcétera, etcétera. Sí, aunque no lo menciona la ley, pero, pues, hay impuestos, pero ¿Ustedes reciben impuestos también como municipalidad? Por supuesto. Entonces, los dos grandes temas con el Bitcoin son la volatilidad, el hecho de que es una moneda que puede bajar o subir de precio drásticamente de un día para el otro. De hecho, de mayo, del 10 de mayo al 10 de junio, o al 9 de junio, que es cuando se aprobó la ley, el Bitcoin tuvo una caída de alrededor de 40%, relacionada con un par de tweets que puso un empresario estadounidense que tiene mucho que ver con el tema de las criptomonedas. Entonces, la volatilidad es un gran problema. Se supone que la solución del gobierno para abordar el tema de la gobernabilidad es el fideicomiso que quieren hacer con Valdezal. Quedan muchísimas dudas, como no hubo un análisis, o por lo menos no hubo una discusión técnica al respecto, hay muchísimas dudas acerca de si ese fideicomiso va a ser suficiente para garantizar la convertibilidad, ya no solo de las y los ciudadanos, sino que también de instituciones como la alcaldía de Salvador. El otro gran problema es que el Bitcoin es una herramienta que a nivel global se utiliza en esquemas de crimen organizado y de lavado de dinero, y El Salvador ni siquiera tiene una ley de lavado de dinero actualizada. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se les ocurre pasar una ley que genera más herramientas sin crear normativas o legislaturas o herramientas para la Fiscalía General de la República para combatir este tipo de delitos cibernéticos? En Estados Unidos, que tiene muchísimas más herramientas de ciberseguridad y herramientas legales para combatir este tipo de delitos, están en una crisis en este momento porque grupos de hackers se están metiendo a robarse datos de compañías de gas, de compañías de agricultura, o sea, cosas que realmente tienen, ganaderas, o sea, cosas que realmente tienen un efecto en el día a día de las personas, y todas estas instituciones de crimen organizado que hacen estos hackeos, piden como extorsión Bitcoin. Entonces, si estas cosas... Las regulaciones. Exacto, si estas cosas suceden en Estados Unidos, donde existen herramientas, donde existen algunas regulaciones que no pueden pasar en El Salvador. Y para la municipalidad será también un reto contar con una buena protección. Sí, definitivamente la municipalidad tiene que protegerse, no solo ante el tema del lavado de dinero, pero sino que sobre todo con el tema de la volatilidad. La municipalidad no está bajo ninguna circunstancia en condiciones de recibir un pago de deuda por Bitcoin un día y permitir que eso se vaya a devaluar la semana siguiente. Como le digo, hay muchísimas dudas cuando uno le pregunta o cuando los funcionarios de gobierno, los diputados de la bancada de Nueva Generalidad dan declaraciones al respecto. Ellos se lo dicen el fideicomiso, el fideicomiso, con eso vamos a garantizar la volatilidad, pero donde esté el análisis técnico que dice que esa cantidad va a ser suficiente. Y luego el riesgo lo asume el gobierno, o sea que el riesgo siempre lo terminamos asumiendo nosotros, porque esos 150 millones de dólares son nuestros. Entonces, sí hay un tema importante de volatilidad y de lo que pueda suceder con el tema del lavado. Habrá que esperar entonces ya lo que ocurra en derredor de este tema. Y yo le agradezco al concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, por habernos acompañado esta mañana. Estaremos en comunicación, Héctor, para que nos venga a contar siempre parte del trabajo municipal. Muchísimas gracias a usted y a la KL por el espacio y un saludo a todos los radioescuchas y a las personas que nos acompañan por Facebook Live. Gracias. Gracias.